¡Qué chulos, ¿verdad? ¡Aren't they cute! Bueno, ahora, me gustaría presentar a Ms. L. Gallegos, de cuarto grado, y a Ms. Lupercio, de quinto grado, ya que se ve Santa Claus Rock y Santa Claus Dump. Ahora les voy a presentar a la clase de la maestra L. Gallegos, de cuarto grado, y la clase de Ms. Lupercio, de quinto grado, bailando Santa Claus Rock y Santa Claus Song. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡The Santa Claus Rock! ¡Gate to the people! ¡Sup with your feet! ¡Hands on your hips! ¡Touches to the feet! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡The Santa Claus Rock! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡The Santa Claus Rock! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡The Santa Claus Rock! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡The Santa Claus Rock! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡The Santa Claus Rock! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!